Vamos a ver, modo sexo activado, video promocional de viaje de mil estrellas, revisitando sueños pasados, a ver Ojo Estafa piramidal, acertó Mi vie... Vale Mi vieja, wey Eh, qué guapo está, eh Oh, ¿cómo? Tras, ¿y esto? Es una fumada este sitio, eh Es literalmente una fumada Está medio sus, ya está un poco sus, la verdad Está medio kuma Está guapo, eh, realmente El concepto y la animación también Uy, los ángeles Los ángeles jugables, gente Oh Oh Era la piba esta La verdad no es mentira No es mentira Ni siquiera me gusta No es mentira ¿Cuándo se han convertido? cuidado uy 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 no esto ya pinta muy mal alguien se va alguien se va al cajón gente alguien se ver al cajón y ya sabemos quién es alguien se va al cajón pero ya más que seguro mínimo una persona se va vuela demasiado alto alguien alguien mínimo mínimo una persona como mínimo o sea yo creo que dos personas se ven al cajón en esta historia yo creo que alguien se va al cajón alguien o alguien es se van al cajón y jimeko jimeko se baja del tren mamá huevo y jimeko se baja del tren viste dios santo changos curioso pero está fuerte vale y y y y y y y y y ¡Gracias!